El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludo, motero. Dos al pecho y uno arriba. En los próximos días esto ya no va a figurar, ¿no? En ver, área creativa, sino está el 923, mi amigo Javier Ferrer. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Somos los defensores de la familia del transporte. ¿Qué les vamos a mostrar? ¿Cómo el alcalde Bucaramanga es copartícipe? Es un criminal ecológico porque con las siete obras y especialmente la del mesón de los búcaros empezaron a tumbar árboles en el Boulevard Santander con Boulevard Bolívar Carrera 27, Avenida Quebrada Seca. Los árboles, ¿qué crimen ecológico que se ha cometido? Falta que disquetumben los árboles de la normal. Vamos a dejar que se siga cometiendo arboricidio. Bucaramanga ha tenido unas temperaturas altísimas. Vamos a dejar que siga subiendo la temperatura en Bucaramanga con nuevos carros que calientan el ambiente. Mire, haga nomás usted la prueba. Mete el carro o su moto en el garaje de su casa y cierre las puertas. A ver si no se siente más caliente. Cuando usted salga de su casa, el garaje va a sentir más fresca la temperatura. ¿Por qué? Porque así se va calentando la tierra. Así se va calentando la ciudad. Con tres mil motos nuevas que van a llegar a partir de que el alcalde de Bucaramanga incrementó el pico y placa. Y con mil carros nuevos que están llegando diariamente a las calles. Y ahora sin árboles que mitiguen ese calor. Imagínese usted lo que va a pasar. ¿Cómo fue el crimen ecológico que hoy en el mesón de los Bucaramanga nos encontramos desde muy temprano cuando empezaron a tumbar otros 23 árboles? El mesón de los Bucaramanga en la avenida Quebrada Seca, Carrera 27. Escuchemos el sonido de las motosierras, que es un sonido criminal. Dígame usted si esto no le duele a usted. Mire los arbolitos, los cadáveres de los arbolitos. Un crimen ecológico que se ha cometido a nombre de la modernidad por parte del alcalde de Bucaramanga. Mire cómo empiezan a tumbar ese árbol. Mire cómo lo empiezan a tumbar, Dios mío. ¿Se imagina que uno con una motosierra le partiera las patas hacia el alcalde de Bucaramanga? ¿Cómo le dolería, cierto? Pues así le duelen estos arbolitos porque son seres vivos creados por Dios. Y de todo le tendrán que dar cuentas al Señor, dice la palabra de Dios. Mire ese crimen, vea. Un arbolito que duró por lo menos unos 30 años, uno y ti, en pararse. Ahora dice que por cada arbolito, dice que siembran tres. Sí, lo siembran, es cierto. Pero ¿quién garantiza que ese arbolito llegue a grande? Esos árboles atrás, los que tienen protegidos con la bandera de Colombia, los de la normal superior, también lo van a tumbar. Son cerca de 120 árboles que van a tumbar. Dios mío, que alguien fuera con una motosierra a partirle las patas al alcalde así como se le están partiendo a esos. ¿Por qué? Porque a nombre de la modernidad, el alcalde de Bucaramanga quiere destruir lo poquito que nos queda del medio ambiente. Por eso, esos temblores tan fuertes, por eso esos calores que se están generando, porque cada día se va calentando más la tierra. La Bucaramanga, en el año 2025, en este momento, la temperatura más baja que tenemos en Bucaramanga es de 23 grados centígrados. 23 grados y eso, la que dice en el aeropuerto Palo Negro que está 3 grados menos. O sea, en Bucaramanga, 25 grados. Y la máxima es 32 grados. O sea, el promedio entre 25 y 32, ¿son cuántos? Son como 28 grados, ¿cierto? Esa es la temperatura que tenemos. Pero estos días hemos tenido temperaturas de más de 35 grados, casi como de Barranca Bermeja. En sus días más frescos. ¿Por qué? Porque seguimos cometiendo crímenes ecológicos. Bueno, esos crímenes ecológicos también se dan por el uso excesivo de combustibles, de vehículos, carros y motos que con el pico y placa van a seguir llegando a la ciudad. Pero el paro camionero también ha incrementado el precio de los alimentos y van a seguir subiendo porque no están llegando frutas, verduras, hortalizas desde las zonas del interior del país, de lo que no se cultiva en Santander. Ya hay prácticamente escasez de alimentos y hay precios elevados en la canasta familiar. O sea que usted mañana va a ir hacia el mercado y va a encontrar todo más caro. 12 días después del paro camionero, los comerciantes de alimentos se quejan por la escasez de algunas frutas y el alza de otros productos. Todos tenemos caro lo que es la naranja, el limón, la mandarina, el mango. Todo ha subido en esta temporada por el asunto del paro. Claro, eso sí nos afecta. La fruta que viene de otra ciudad sí nos afecta. Los cítricos, la naranja, los limones, la maracuyá, la piña, la canasta de naranja a 20 mil y el limón a 40 la canastilla y maracuyá está a 45, 40 la canastilla. El golpe más fuerte lo han sentido los productores de arroz y los comercializadores de pollo y huevo, quienes temen un posible desabastecimiento. Básicamente tenemos tres afectaciones. La primera de ellas, desabastecimiento de alimento en granjas. En segunda instancia y algo que nos tiene bastante preocupados también es el tema de los fletes. Nosotros venimos de un flete de alrededor de 80 mil pesos en este momento en puertos de Santa Marte, Barranquilla. Básicamente la especulación se da sobre 100, 110 mil pesos. Y como tercer componente y de manera muy delicada, pues estamos denunciando el vandalismo que está siendo sometida la industria. Hay vehículos que van con su alimento, con su carga y están siendo, especialmente desde el día de ayer jueves, totalmente golpeados, los panorámicos. Para los vendedores de pollo, huevo y arroz, el panorama es muy incierto. Claro, el paro de camioneros nos ha afectado porque el pollo está escaso y la gallina. Sí, se está escaseando el pollo y el huevo. Pues la verdad es que es incierto, no sabemos qué va a pasar con el arroz, afecta también las ventas. Eso es cierto, lo que dice la directora de FENAVI, mi amiga Prima Velázquez. La agresión que hay por parte de los que no están participando en el paro camionero, o de los que están participando en el paro contra los que no están participando, es criminal. Sigue como cogen la piedra los camiones, es terrible y por eso hay desabastecimiento. Y la industria de huevo, el Santander va a seguir teniendo huevo, o sea, le va a llegar más caro todo a todos ustedes. Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas. Usted, ah, voy a saludar primero a unas personas a domicilio Buenahora, que están en la sintonía, son 15 años de servicio a los santandereanos, usted puede llamar al 657-7999, ellos estuvieron en la protesta del pasado miércoles. También si usted tiene dañado el control de su equipo de sonido, de su televisor, llévelo a telemidas, si se le dañó el celular también llévelo a telemidas, si se le dañó el citófono y necesita repuestos, el monedero, los radios Motorola, las plantas de celular, las antenas para celular, cómprelas también allá en Telemidas, Centro Comercial Buca, Centro Local 119, Esperanza Gómez, para Felipe, Pipe y Daniel y Yuri, que nos están sintonizando. Seguimos en impacto. Usted necesita comprar una moto, aproveche, porque este fin de semana es la inauguración de nuevos motos y motos en el barrio Caldas, una cuadra más allá, perdón, dos cuadras más allá de la Plaza Satélite del Sur por la carretera antigua. Mañana 15, el domingo 15 de marzo, desde muy temprano, hoy es 13, ¿no? Entonces, mañana sábado 14 y el domingo es la gran inauguración, los esperamos, no falten, hay descuentos, hay feria del crédito y hay aprobación inmediata del crédito, que si usted llena todos los requisitos en el barrio Caldas, en la carrera 33, para que usted compre la moto Pulsar, vallada Kinko, Kawasaki, KTM. Pero les tengo una mejor, que si usted compra la moto Agility, puede llevarse una tablet a un Touch de Alcatel, de 7 pulgadas, para que viva su vida al ritmo que usted quiera marcarle, comprando la moto Kinko Agility 125 y la Discovery 125. Usted la puede comprar y le regalan una tablet en motos y motos. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo, en cascos y accesorios para motociclistas, por la carrera 18 en el sector de la Concordia, a los puntos de venta Ford Blast. Chipi Chape, Santanderiana de cascos, amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes y un punto de fábrica outlet, clubes, motociclistas. Este es su lugar, Ford Blast. Lance Cámaras y Alarmas. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance Cámaras y Alarmas. Distribuidores autorizados y quimición. Con Lance Cámaras y Alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance Cámaras y Alarmas. Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Ahí ya saben, la seguridad de su empresa, donde su residencia es importante, por eso vaya, no compre ninguna otra parte de las cámaras. Y no, que es que allí se la venden más barata. Sí, se la pueden vender más barata, pero no le garantizan. Por eso, vaya a Lance Cámaras y Alarmas, que son garantía de calidad total. Y además, las cámaras que usted necesite a todos los precios, a todos los valores, para que vigilie su casa o negocio, desde Interrel. Saludos para Alejandra Gómez Alcero, que nos está sintonizando en este momento. También saludo para los amigos de Instituto Radioelectrónico Marconi, que también nos sintonizan. Saludo para las personas que quieran hacer el curso de técnico en radioelectrónica, en sistemas, integrador de sistemas, computadores portátiles, los que quieran aprender los cursos intensivos de electrónica, los niveles de celular, de informática, los de Corel Draw, los de inglés, en fin, todo en el Instituto Radioelectrónico Marconi. Seguimos en impacto. Miremos cómo el Instituto Electrónico Marconi, del que les estaba hablando, les tiene cursos teórico prácticos. O sea, usted aprende porque aprende. Marconi tiene una nueva dirección en la carrera, perdón, calle 18, número 2735. Allá va arriba de la 37, a mano izquierda, media cuadra, está el Instituto Electrónico Marconi. Y esto es lo que nos ofrece para que usted inicie su propia empresa o negocio, o también para que se capacite y aprenda a pedir empleo. El Instituto Radioelectrónico Marconi es una empresa familiar con más de 50 años de experiencia en la enseñanza práctica de la electrónica, fundada por el licenciado Vicente Niño en 1963. Su misión es capacitar personal en electrónica y computadores de una manera ágil y amena, contando con los mejores recursos humanos y técnicos para formar verdaderos profesionales. Nuestra licencia es la 0695 de la Secretaría de Educación. Actualmente estamos ubicados en la calle 18, número 2735 del barrio San Alonso, y nuestro punto de contacto es el 6454-484 en Bucaramanga. Las carreras que ofrecemos son técnico en electrónica, cuatro semestres, técnico en sistemas, cuatro semestres, curso intensivo de electrónica, básica, digital, audio, reparación de electrodomésticos, integrador de sistemas, hardware, software, redes, impresoras, y además celulares, informática, Corel Brau, inglés y matemáticas. Instituto Radioelectrónico Marconi. Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas. Saludo para Marta Yasmin Durán Calderón, para Juan Pablo Romero Romero, para todas las personas que han pedido unirse a impacto, el defensor de los motociclistas, también para José Antonio Vergara, Luis Fernando Medina González, mi amigo en la vereda Vegas, en Tona, a Elsa Mojica Gamboa, en Barcelona, España, que nos está sintonizando, a Miguel Leonardo Díaz Díaz, a Isabel Victoria Rueda Guadrón, a Nico Salcedo, que hoy está de cumpleaños, el cantante de rock, bueno, muchas personas que siempre están con nosotros en impacto, el defensor de los motociclistas, también para Alejandra Gómez Acero, ya las saludamos. Seguimos. Mire usted cómo la Contralora de Bucaramanga ha puesto el dedo en la llaga sobre muchas cosas que no están bien, muchas cosas en las que han embarrado tres concejalas de Bucaramanga, todas del Partido Liberal, malas del Partido Liberal, y las viejas ahora, para defenderse, acusan a la Contralora, que diga, ¿por qué no ha respondido por las investigaciones que tiene la Fiscalía? Claro, ustedes las han demandado y la Fiscalía no la llama a la Contralora porque es que no están bien fundamentadas las denuncias y por las que ustedes acusan son cosas de retaliación política porque la Contralora le está metiendo el dedo en la llaga y ojalá sancione a todos esos malos concejales del Partido Liberal que el gran daño que le ha hecho a la ciudad porque están gobernando solamente para su bolsillo, sus intereses políticos. Un fuerte enfrentamiento se presentó entre las concejales de Bucaramanga, Marta Antolines, Sonia Navas y Nancy Lora con la Contralora Magdamado luego que esta funcionaria cuestionara una supuesta presión del cabildo contra ella por estar investigando irregularidades en varias entidades de la administración local. Y que no me tiemblan las piernas para seguir haciéndolo aunque estén por detrás tratando de hacer cosas en contra de Magdamado como persona, en contra de mis profesionales y en contra de la institución. No voy a seguir trabajando hasta el final. Duermo todos los días con conciencia tranquila al lado de mi hijo. Las tres concejalas del Partido Liberal respondieron que estas afirmaciones son falsas y que la Contralora debe responder por siete investigaciones que tiene en su contra en la Fiscalía. Pues también que le imputen a la señora Magda porque tiene dos procesos abiertos con el mismo fiscal Jorge Villamizar en la Fiscalía 23 por peculado por apropiación ya tuvo verificación de arraízgo y a la señora Contralora no la llaman. Entonces si ella está hablando de transparencia pues que la transparencia también entre por casa. Ella es la Contralora pues que también salga y presente y diga por qué a ella no la han investigado por qué no le han dado una medida de aseguramiento por qué no le han imputado los cargos. Dicen las cabildantes que están siendo víctimas de matoneo por parte de la Contralora. Por una serie de apreciaciones que ella manifiesta que los honorables concejales vamos a ser investigados que somos unos ladrones ella hace esta serie de apreciaciones pues que denuncien. Esta discusión entre concejales y la Contralora de Bucaramanga terminará en denuncias ante la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación. Con la nueva Kinko Agility City 150 puedes moverte de aquí para allá de manera fácil y segura. Kinko Better Than Best Aquí en Pracho Autos de la carrera 21 con calle 55 esquina lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas de contado al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito pero si lo que quiere es un carro usado también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Pracho Autos nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Pracho Autos Carrera 21 calle 55 la esquina de los taxis en Bucaramanga. De lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute capzuela de fríjol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña Parque Turbay carbón y leña diagonal a la iglesia la consolata del mutis y ahora carbón y leña en cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludos para María Teresa Mantilla en Girón que está sintonizándonos también saludamos a Marta Yasmín Durán 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 Calderón perdón que pidió unirse el grupo de impacto el defensor de los motociclistas para Juan Pablo Romero Romero Dani Villabón Arisa también para Elizabeth Prieto Muñoz para Oscar Carreño y todos los que han pedido que los agregue el grupo de impacto el defensor de los motociclistas José Luis Permude León dice que arrecha la joda los doctores de la Carranga que están en sintonía en este momento un saludo motero para ellos nuestros grandes amigos que se van a presentar próximamente en el festival de Carranga para Ali Díaz ¿qué más? ¿quién más? bueno saludamos para Alejandro Martínez Sánchez para Quintero Luis Francisco Jorge Granados Alex Cáceres Mora también saludo para Diego García Buenahora quien en el tragedia de los patrulleros que frenaron al senador Merlano los dos patrulleros denunciaron que son víctimas de hostigamientos y acosos por parte de en la policía nacional o sea los oficiales los están acosando porque el senador Merlano mandó que les fregaran a mi amigo Rafael Caricatura Valdivieso que dice que los motociclistas y los transportadores apoyan el paro nacional camionero y agrario que se desarrolla en toda Colombia y el paro de taxistas que se desarrollará el próximo lunes también para Yacid Patiño de Club Yamaha FZR15 que nos está sintonizando a Joan Misael Carvajal para sus hijos Joan Sebastián Misael Camilo y Yurani Yurani Andrea felicitaciones Néstor Durán dice que las obras de este superalcalducho hasta ahora son forrar la ciudad de plástico verde porque casi no se ve gente trabajando si trabajaran de noche y los fines de semana acabarían mucho más rápido y habría menos caos tiene toda la razón para Yalí Flores Pimiento quien también nos está sintonizando saludo motero para todos ellos seguimos en impacto el defensor de los motociclistas una niña de 14 años se suicidó en Bucaramanga tomando un medicamento que es para las mulas para los caballos para las vacas ¿por qué? porque le faltó Dios los papás le dijeron mija no salga la niña estaba decidida a salir con 14 años y como cualquier de esas ñeritas que usted encuentra en la calle callejera fumando bazuco o fumando marihuana con los ñeritos los papás no la dejaron salir y la peladita se tomó el veneno ¿por qué? porque los papás no piensan que a los hijos deben les hace falta de vez en cuando su rejacito su buen pellizco su buen castigo físico también y de todo y prohibirles salidas y no darles plata tampoco pero además instruirlos en la fe cristiana mire cuando usted lleva a su hijo desde niño a una iglesia cristiana le enseñan cómo es que se debe comportar a respetarse y a respetar a los demás y usted nunca va a sufrir ahora dígame los padres de esta niña cómo van a sufrir porque nunca le hablaron quizá de Dios y nunca le dieron un buen ejemplo para llevarlos a la iglesia cristiana y que ella tuviera buenos fundamentos cristianos y dejara de esas compañías que la invitan a salir y a rumbear y porque los papás le negaron la salida entonces la chinita se suicidó después de ser trasladada al hospital universitario de Santander falleció una joven de 14 años que ingiere una medicina utilizada para los equinos cuando presentan problemas intestinales en esta oportunidad una niña de 14 años consume un medicamento para equinos y bovinos el cual le produce unos dolores estomacales y fue llevada inmediatamente a un centro hospitalario de la ciudad en el cual fue atendida de manera inmediata y que ha venido en tratamiento durante aproximadamente nueve días y cuando finalmente muere producto de este consumo de medicamento según la policía la decisión de tomar el veneno se presentó a raíz de una discusión con sus padres por una salida con sus amigos de acuerdo a la investigación que hemos podido adelantar los motivos que llevaron a consumir este medicamento o sean unos problemas familiares y unos problemas personales que tenía la niña las autoridades llaman la atención para evitar casos como este en donde hace falta el diálogo entre padres e hijos para evitar desenlaces fatales si William tiene usted toda la razón hace falta diálogo pero también le hace falta a los papás mano dura pero ante todo lo que hace falta es llevarlos a las iglesias cristianas mire yo desde que estoy asistiendo yo digo Dios mío si yo hubiera empezado antes porque yo respeto a mis amigos los sacerdotes a los curas el cura que ya en estadio el padre Jorge García que bueno que lo sacaron de la iglesia católica o se salió de la iglesia católica porque le enseñaban un pocotón de cosas rituales pero no lo enseñaban a tener conciencia de respeto a Dios y a tener muchos valores respeto a los curas mi amigo Juan de Dios Mayorga del barrio San Antonio de Carrizal pero mire en la palabra de Dios cuando usted le inculca la palabra de Dios usted aprende a respetar cuando se la explican bien sin amarillismos sin fanatismos sin forma de vestir ni de maquillarse ni de peinarse sino que le enseñan a usted a llevar una conciencia libre de lo que es la palabra de Dios y responsable usted se forma como una persona de bien siempre a ayudar a los demás y a no ser menso pero a esa niña le faltó así por eso los papás deben estar llorando mire este carro particular cerró a un bus de Metrolínea ¿qué dice la información? ¿qué dice el conductor? ¿cuál es su nombre señor? Joan Sandoval ¿qué pasó aquí Joan? usted es el conductor de qué? Metro 5 Plus bueno cuénteme vengo por el carril de la mitad por el lado izquierdo tiene una bosqueta por el tropeo el señor viene por el lado derecho ¿el señor de dónde? ¿de dónde del carro? el señor de carro blanco que está ahí viene por el lado derecho veo un carro marcado por esquívalo no miro al espejo de él ni lo a sobrepasar ni lo a sobrepasarme entonces cuando me ponió de repente yo frené mientras de esquívalo pero no pude le volé el espejo y lo toqué entonces yo sigo el trayecto y el mal acerera y me atravesa el carro acá ¿y lo golpeo? haciéndome frenar cruzcamente y cae los pasajeros se golpean ¿pero y cuáles los pasajeros del bus? ¿se bajaron el otro? nah se bajaron ya 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 nueva Kinko Agility Extreme Kinko experta en motos fáciles de manejar papi ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado lance cámaras y alarmas confíe en nosotros la seguridad de su empresa negocio y seguridad residencial lance cámaras y alarmas distribuidores autorizados y quimición con lance cámaras y alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet lance cámaras y alarmas tercer piso centro comercial bucacentro y en el centro comercial gratamira local 211 mire que tal los abusos que hacen algunos policías de tránsito abusos de autoridad y también señor comandante de la policía de santander del desán usted debe investigar obligar al comandante de la policía de carreteras o policía de tránsito del departamento de santander de sant porque hay unos policías que están de montadores con la gente que está trabajando bien resulta que a un campesino le regalaron un pocotón de leña o de desechos de las maderas que talan de desechos de madera leña que él recogió los amontonó en un lado y los transportó su hija se vino en el camión y resulta que los policías agarraron a la hija porque a pesar de que el señor había sacado todos los permisos para transportar la leña estos miserables policías o aguacates o delincuentes vestidos de verde molestaron a esta muchacha le iniciaron un proceso le hicieron tener retenida casi una semana o un mes en la cárcel ¿cómo es la historia? ¿qué dice el papá de la niña? según el denunciante él había pedido previo permiso a las autoridades para llevarse consigo la leña pero mientras la transportaban fueron detenidos por una patrulla que lo definió como tráfico de madera les pedí verbalmente permiso a la policía que estaba al pie donde alceden los desechos de leña me dijeron que sí fui a la inspección de policía a la policía también al playón me dijeron lo mismo si son orillos si son gajos recoja sin problema ninguno su hija estuvo presa de la libertad alrededor de dos semanas pero según Don Álvaro la institución policial la desprestigió con la detención entonces detuvieron mi hija la trajeron para Río Negro la reseñaron peor que un delincuente porque yo creo que eso no lo hacen porque a veces lo agarren y a otro rato lo sueltan uno como vive el trabajo entonces sí se la montan los familiares calificaron el hecho como un falso positivo pues el transporte del material ya había sido solicitado a las autoridades judicial bueno grave la situación ¿por qué actúan así? sería que la niña no le dio mordida a esos policías torcidos que le iniciaron un proceso a una campesina porque traía un pocotón de leña de gajos de esos que sobran de orillos o sea los que quitan de la madera que normalmente le sacan increíble ¿no? que miserables pero de todo eso le tendrán que dar cuenta a Dios y que ojalá el comandante de policía Santander inicie la investigación porque no puede seguir siendo la policía desprestigiada por sujetos como estos que actúan de esa manera saludo para Juan Pablo Romero que dice José tengo una consulta hace dos meses me quitaron la licencia de conducción cierto pero resulta que el pase es mi medio de trabajo y como vivo de eso con el pase era posible que colocando una demanda o una tutela que lo vuelvan lo devayan a devolver pero ahí sí no sé si usted dio papaya si tiene dos infracciones seguidas por la misma infracción o sea dejó el carro mal parqueado la moto parqueada dos veces y lo cogieron por eso o lo cogieron haciendo mototaxi no le van a devolver la licencia lo mejor es no dar papaya para que es infractor es que uno no puede dar papaya y si tiene infracciones hay que pagarlas saludo también para Luzdari Galvis Jiménez la mamá de Álvaro Enrique Delgado Galvis que nos está sintonizando placer saludarlo Quique saludo a Motero también para Jorge Calles Banegas que es fiel televidente y quiere denunciar un expendedor de vicio bueno más adelante vamos a mandarle este correo a la policía saludo para Jaime para Andrés Julián ¿cómo es Andrés Julián Hernández? la posibilidad de hacer una intervención en una presentación que realice al alcalde no yo no pude ir lástima que no me avisaron en las unidades tecnológicas soy el que grita de frente de su celular el club R15 de Bucaramanga comprometido soy presidente con la causa me hubiese gustado que nos nombrara ya que fuimos varios en la presentación de ese club sí, sí y así Patiño usted tiene razón fue Jonathan Venezuela fue usted fueron muchos del club R15 los felicito porque así hay que hablarles de frente a esos torcidos a esos corruptos bien, bien hay otro tipo que que se llama cancelado que dice que no costuma responder agravios salidos de personajes como usted este tipo Orlando cancelado se metió conmigo una vez yo no le estaba haciendo nada el tipo es puro envidia santandereana cuando estaba temblando aquí de goya asustados todos los presentadores pues claro y perdón los productores los camarógrafos fueron a refugiarse y este señor dijo que para donde van como si él les pagara el sueldo y como si fuera muy puntual aquí pues ah y fuera preservándolos yo corro a preservar la vida no tiene uno por qué portarse de esa manera señor así se arreche de malas vaya mire los comentarios más bien que tiene en la noticia que sobre usted dieron en Maguardia Libera que tiene ciento noventa y pico comentarios a ver si tiene uno bueno yo no le como a nadie no nací el día de los temblores ni me asusta cualquier mediocre y menos morboso como usted señor saludo para Miguel Rondón que agradecida con el club los integrantes del club dos tiempos larga vida que asistieron a la marcha si Miguel Rondón tiene razón saludo para el gordo Gustavo Chaparro y todos los que estuvieron allí para Oscar Hernández y a su esposa Paola Cordón Galván ella encantada viendo saludo motero claro que sí papá saludo motero para Juan Díaz que sobre las divisiones inferiores del Atlético Bucaramanga los muchachos en el proceso de formación bueno es una denuncia bastante larga seguimos en impacto mire usted como el alcalde de Bucaramanga no respetó a los empresarios a los motociclistas de alto cilindra y le dijo que eran ilegales se metió con los que le pagan impuestos con los que le dan de tragar a él el salario de él también sale de lo que pagamos los ciudadanos de Bucaramanga con lo que pagan los empresarios inclusive las empresas de domicilio que salieron y otros empresarios que salieron a la marcha del miércoles 15 de marzo donde le pedíamos al alcalde que nos escuchara nada más pero esta es la respuesta de uno de esas personas empresarios de la mensajería de Bucaramanga que pide que los otros mensajeros no sean cobardes y salgan que los otros mensajeros los otros empresarios domiciliarios como salieron los de amigos de los como se llama mundo entrega y los amigos de A Buena Hora y a tiempo aquí está este gerente Buenos días les habla mi gran el rincón propietario de domicilios a buena hora esto es un llamado para el alcalde no me gustó la forma que él se le dirigió anoche diciendo que somos ilegales en la formalidad nosotros señor alcalde pagamos cámara de comercio le pagamos industria de comercio y le pagamos allá en alcaldía el impuesto entonces no veo que somos irregulares y esto es un llamado a atención para todos los propietarios de las mensajerías de este gremio que somos más de 400 mensajerías en Bucaramanga legales que están constituidas en cámara de comercio hombre que salgamos y para que el alcalde nos escuche nos den el permiso para nosotros trabajar cada quien cada oficina tenemos más de 10 empleados estando trabajando en la ciudad legalmente constituidos cada quien tiene su familia su hogar tiene que pagar su arriendo su alimentación entonces como nos va a quitar la forma de trabajar legalmente que lo estamos haciendo gracias que tiene que decirles a los domiciliarios gerentes de empresas de domicilio que fueron cobardes y no salieron el día de la manifestación pues si se hace otra manifestación así como la está organizando pasivamente para que el señor alcalde nos escuche por favor salgamos colaboremos porque fuimos pocas las empresas que salimos realmente ese día bueno y con respecto a lo que dice el alcalde que fue una marcha que no impactó porque no fue con violencia tal vez porque no leímos piedra los vidrios de metrolínea o la fachada de los negocios o no pintamos no cerramos la ciudad entonces el alcalde está fomentando la violencia no nada hasta el momento por eso se habló de un principio de marcha pasiva como lo pudieron ver hasta la policía nos guiaba y solo ocupamos un solo carril para no ser violentos aquí en Pracho Autos de la carrera 21 con calle 55 esquina lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas de contado al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito pero si lo que quiere es un carro usado también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones Pracho Autos nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10 mil clientes satisfechos Pracho Autos carrera 21 calle 55 la esquina de los taxis en Bucaramanga los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia los puntos de venta Ford Blast Chipichape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero para Dayana Jason Pimiento para Miguel Ángel Ramírez bueno que es lo que dice bueno hay muchas personas aquí que están sintonizando pero primero vamos con las noticias que pasó en Betulia Río Negro y Matanza en los corregimientos de Santa Cruz de la colina Pajuil donde cerca de mil familias están damnificadas y que el gobernador de Santander llegó dice que entregarles ayudas pero cuáles son las ayudas un mercadito van a comer por una semana por un día pero gobernador usted es el gobernador de los santandereanos que esa calamidad pública o esa emergencia que declaró el presidente Juan Manuel Santos no vaya a ser aprovechada por los políticos de su cuerda política o de los que lo están apoyando en el gobierno perdonen que yo le voy a decir tan de frente y tan sin miedo pero que no la vayan a aprovechar para qué para hacer politiquería porque ya viene en elección y decir nosotros ayudamos hicimos estas obras no las obras las hicieron fue porque el presidente de la república dio plata porque esta gente ha sido olvidada del gobierno Betulia Río Negro y Matanza son los tres municipios declarados con calamidad pública tras los fuertes efectos del histórico movimiento telúrico en Santander con una devastación mucho mayor en el corregimiento del Pajuil y en el corregimiento de Santa Cruz de la colina ambos corregimientos del municipio de Matanza tenemos 300 casas destruidas en este momento estamos en Río Negro en la vereda Guayana donde ustedes pueden darse cuenta que hay también devastaciones muchas casas colapsadas 120 casas colapsadas en el municipio de Río Negro y seguimos haciendo el censo son mil las familias damnificadas por el sismo que trajo consecuencias nefastas hay 192 viviendas afectadas en Betulia de las cuales 70 hay que terminar de destruir y la restante 92 habrá reparación de viviendas subsidios para ellos el templo de Matanza fue uno de los más perjudicados con averías y caídas de losa hasta la cruz que estaba en lo más alto de la iglesia cayó en pedazos fue afectaciones en el techo y en el piso y pues lo que teníamos adentro las imágenes y todo eso pues cayeron a tierra y están dañadas asimismo la única institución educativa del corregimiento El Pajuil colapsó más de 25 estudiantes reciben clases a la altura de una montaña pues el salón donde se formaban desapareció la escuela colapsó y entonces pues desafortunadamente no están recibiendo clases dentro de la seda aquí también nosotros nos tocó desplazarnos del colegio porque nosotros habitamos acá dentro de esta institución ahí la habitación para los docentes y nos tocó desplazarnos hacia el puesto de salud gracias a Dios el puesto de salud no sufrió tanto y pues que las ayudas sean lo más rápido y así quedó la CDB del colegio Liscano Flores la única institución educativa del corregimiento El Pajuil de Matanza 28 estudiantes están afectados que nos colaboren con la ayuda de la cancha y el arreglo del salón Con el temblor ni las pocas tiendas del corregimiento se salvaron Mejor dicho el negocio se perdió casi más de la mitad porque todo se cayó y más de una cosa se dañó se rompió y con el trago se dañó todo porque todo es la parte de allá lo que es trago se cayó todo al piso en el instante no quedó nada El 85% de la población de esta zona del oriente del país resultó afectada con el sismo Bueno terrible la situación de esas personas una persona dice José buenas noches resulta que si usted vive en Provenza a sus alrededores no puede salir de su casa en carro ni en moto cuando tiene pico y placa aunque no vaya para Bucaramanga si voy a estudiar o trabajar a Florida o Girón no puedo transitar con mi vehículo el alcalde el alcalde de Bucaramanga no puede cerrar la frontera entre dos municipios debería pasar el alcalde por la 105 y el director de tránsito para que confirmaran que allí no hay congestión y por qué no tienen que perjudicar con pico y placa a todas horas del día con esa vía que está descongestionada ¿Ve? El alcalde es arrogante es prepotente él no quiere escuchar a la gente Saludos para Javier Mateo de los Cruiser para Rafael Caricatura Valdivieso que nos está viendo Gustavo Chaparro Noral Prada del Club Scooter César Andrés Andrés Solarte del Club CB 110 Carlos Reyes de Mororrico y su esposa Liria para el Cabo Saavedra de la DIPRO para Diana Almeida Ronald Prada Gerardo Murillo de Magazine Un Nuevo Día por la emisora Nitro Estéreo de Zapatoca 103.2 Meidy Rincón que siempre está colaborándonos Pedro Durán que también nos sintoniza Rueda de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga un oficial de la Dirección de Tránsito lo mismo que Angarita que no son montadores con los motociclistas a pesar de que vean motociclistas cometiendo infracción esos sí son firmes los paran en la raya y les sacan la sanción más barata o a veces cuando van padres de familia con mujer y marido en la moto y llevan un bebecito de brazos no los parten les hacen bajar el bebé de la moto y que se vayan solos o que cojan bujo tachi y a veces hasta les pagan tachi estos sí se pasan de calidad ya no así no debe ser hay que sancionar a los delincuentes a los que usan la moto así para Juliana Arisa que nos está sintonizando también saludo para hay una señora que siempre escribe aquí en Impacto bueno que vive en el barrio Manuel del Tránsito que presenta una denuncia por la cantidad de hielos que hay para mi amigo Alex de la Pulidora de CDs parolas stops caretas viseras de casco en la carrera 21 con calle 21 esquina en Bucaramanga Emily Pinto que también nos está sintonizando pedir el favor de anunciar en su programa la pérdida de documentos el día sábado 7 en San Andresito la isla se le perdieron a Dani Arenas ahí tenía la tarjeta de propiedad de tres motos la licencia de conducción los documentos personales para que por favor la persona que los haya encontrado describa que a Impacto el defensor de los motociclistas y una le ayudamos a conseguir esto también saludo para un amigo que nos escribe nos envía una fotografía es que pasó con esta fotografía es que nos envía quiero denunciar a los obreros que están trabajando en la construcción de los andenes para Metro Arruina en la carrera 17 entre calles 55 y 56 58 y 56 estos señores son un total desastre trabajan en un completo desorden el punto de dejar olvidados tablas y paros con clavos que los residentes del sector tenemos motocarros hemos sido víctimas de su incompetencia porque también dejan sementes residuos que cuando llueve van a parar a los caños ocasionando taponamiento ya es suficiente con lo poco que avanza la hora día por día la lentitud ya tenemos un día más tratando de colocar unos andenes que ya vienen hechos o que ya estaban hechos y que estaban buenos bueno lo que pasa es que esos andenes ustedes saben se dan unos contraticos a los amigos del alcalde el amigo del alcalde quienes son los concejales que gobiernan con él los de la coalición los liberales entonces para pagarle favores políticos el concejal el alcalde le da contrato a ese concejal y ese concejal para pagarle al maestro a quien le da el contrato a ese y así subcontratan subcontratan a ellos no les importa la ciudad no les importa que el andén esté bueno como el paseo del comercio que estaba en perfectas condiciones pero el alcalde lo mandó tomar otras y lo mandó a hacer nuevamente para pagar favores políticos vaya a vivir otras calles de Bucaramanga como están vueltas nada una cuadra abajo del mesón de los búcaros y Clemente León Oraya que es cristiano el hombre acajoteando toda esa sinvergüenzura y Mauricio Mejía Arguello el secretario de planeación de Bucaramanga tampoco hace un carajo entonces ¿cuál es la ciudad que están gobernando? bien Yojairo me encanta que le ponga pilas a esa situación Ricardo Ricardo Gómez que es fiel seguidor del programa que pase por la calle 28 del barrio de Artó hasta llegar a la casa nueva del paseo de la feria cualquier cantidad de camiones parqueados al lado del lado de la vía y nuestros hijos tienen que arriesgarse a pasar por la calle y hubo un derecho de petición pero también hubo influencia política ¿qué puede hacer? claro que el director de tránsito vaya para allá no José yo no voy para allá porque a mí no me importa despejar camiones y esos manes no hacen caso yo mejor me dedico a que los agentes de tránsito vayan a sancionar a los retenes a los dueños de carros que van infringiendo el pico y placa porque es que necesito plata para la dirección de tránsito y necesito que los agentes de tránsito saquen comparendos y cumplan una meta de 100 motos diarias en las grúas eso si da plata lo demás no Yamil Roa también saludos nos está sintonizando la esposa no la hija del marrano el zapatillado Efraín Roa mi amigo que nos está sintonizando en el barrio Caldas los felicito por ese excelente programa lo veo todas las noches desde mi pequeño mensaje para anunciar la venta de unos cachorros mini pincher raza pequeña pueden comunicarse los que quieren un perrito pincher de mascota a 312-378-9563 repito 312-378-9563 cachorros pincher baratos 312-378-9563 seguimos en impacto el defensor de los motociclistas el instituto Marconi tiene carreras técnicas mire usted este mensaje para que usted vaya a la calle 18 número 2735 creo que es la dirección 2735 para que en el instituto Marconi aprenda un arte un oficio empleo si hay pero empleo tiene que capacitarse porque trabajo en lo que sea no hay sino capacítese si usted no puede darle la carrera a su hijo llévelo al instituto Marconi para que le enseñen más barato que en una universidad a defenderse en menos de dos meses aprenda práctico aprende porque aprende porque es un curso 100% prácticos e intensivos ¿cuáles cursos son los que ofrece el instituto Marconi Edgar Serrano? el instituto radioelectrónico Marconi es una empresa familiar con más de 50 años de experiencia en la enseñanza práctica de la electrónica fundada por el licenciado Vicente Niño en 1963 su misión es capacitar personal en electrónica y computadores de una manera ágil y amena contando con los mejores recursos humanos y técnicos para formar verdaderos profesionales nuestra licencia es la 0695 de la Secretaría de Educación actualmente estamos ubicados en la calle 18 número 2735 del barrio San Alonso y nuestro punto de contacto es el 6454 484 en Bucaramanga las carreras que ofrecemos son técnico en electrónica cuatro semestres técnico en sistemas cuatro semestres curso intensivo de electrónica básica digital audio reparación de electrodomésticos integrador de sistemas hardware software redes impresoras y además celulares informática corelbrau inglés y matemáticas instituto radio electrónico marcó un saludo para Oscar Vargas que nos está sintonizando de Club Scooter también para André Moreno para Tato para Fabián bueno hay personas que hablan mal de otros y a mí no me gusta pero también es cierto que hay personas que dan papaya están dentro del grupo de Heredia Ciudadana y Poder Motero con José Velázquez y resulta que son lleva y trae algunos algunos presidentes de clubes que nos ha tocado eliminar del WhatsApp o ellos se han salido solitos ¿por qué? porque son lambones con Rafael Horacio lambones con el alcalde lo que programemos nosotros lo que digamos nosotros van y son son chismosos parecen viejas revendedoras viejas lavanderas van y se lo cuentan a Jarrirías y al tal de los de de Motos para que vayan y le cuenten a Rafael Horacio y para la politiquería y Jarrirías dice que el día que estábamos reunidos con el alcalde llamó a uno de esos sapos que estaba en la reunión infiltrado y le mandó fotos y Jarrirías dice que arrecho que por qué estaban en esa reunión que no fuera falso ah que tal eso o son de la campaña a favor de los motociclistas o a favor de los motociclistas supuestos motociclistas que son de la politiquería y política no señor la política de los motociclistas es defendernos de las agresiones que tienen contra nosotros no será el cahuetes bueno seguimos en impacto el defensor de los motociclistas que dicen los campesinos porque están adoloridos mire los campesinos de todo Santander más afectados por el sismo están arrechos y adoloridos no tanto porque se les haya acabado las casitas se les haya al derrumbarse la casa se acabaran hasta las ollitas la nevera los televisores los radiecitos las camas la ropa que no pueden entrar a sacarla porque se les puede caer la casa entonces están durmiendo afuera no tanto están arrechos por eso sino porque los politiqueros ahora están aprovechando para acompañar al gobernador que le van a hacer entrega de mercados si le van a calmar el hambre pero el resto de tiempo que los van a mantener abandonados las vías acabadas los cultivos también acabados por falta de acueductos veredales porque el gobernador se gastó la plata en el cerro del santísimo la plata que era de nosotros de las regalías y dígame el parque nacional de Chicamocha que plata le da a los campesinos para que arreglen una casita campesina por eso están arrechos los campesinos por el abandono y la politiquería y ojalá no vayan a votar por ninguno de esos desgraciados en las elecciones que se avecinan Segundo en Augusto Chía quien vive hace más de 40 años en la vereda La Colorada del municipio de Río Negro más que el trauma que generó el sismo y la pérdida de sus viviendas y enseres duele el abandono a quien ha estado sometidos a lo largo de medio siglo por el gobierno nacional y departamental El campo en este momento está completamente abandonado el gobierno ni nadie ninguna autoridad mira hacia el campo hemos sufrido violencia hemos sufrido de todo y aquí estamos haciéndole todavía como dice el dicho poniéndole el pecho a la brisa Y es que las promesas incumplidas han sido una constante de la dirigencia política regional hacia estas humildes familias campesinas Las carreteras acabadas no tenemos casi vías de acceso solamente carros con doble carros sencillos ni pensarlo y llevamos más o menos 4 o 5 años sin un arreglo que verdaderamente valga la pena para estas vías o sea hay un corregimiento aledaño que es la colina que quedaron en un momento de que cuando Serpa era gobernador nos dijo le vamos a hacer la pavimentación que eso es un hecho y toda esa vaina y nos tomó el pelo y mire este momento Serpa estará afilando quien sabe para qué pero la colina sigue con su carretera vuelta nada los labriegos esperan que tras el impacto del temblor el estado se acuerde verdaderamente de estas familias rurales sometidas a un consuetudinario abandono y olvido con la nueva Kinko Agility City 150 puedes moverte de aquí para allá de manera fácil y segura Kinko Better Than Best de lunes de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 6959942 6953756 6837679 6913317 Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros con el Grupo Manejar Pie de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado seguimos en impacto el defensor de los motociclistas ya casi termina el programa más adelante mentiras saludos para la señora María Teresa Mantilla en Girón que se comunique con José Velásquez o a través del Facebook búsqueme déjeme un mensaje porque necesitamos urgente que nos que nos ayude en algo saludos en el Arrayanes 2 para Luis Alberto Valderrama en el rincón de Girón en Girón a María Teresa Mantilla en Provenza en la 103 de la familia Hernández Sanabria en Girona en el Ribera del Río Oscar Gutiérrez a Zulma en la cumbre a Nelly Quintana también que nos está sintonizando y a sus hijitos bueno seguimos en impacto el defensor de los motociclistas mire usted como en el gimnasio que hizo la alcaldía en el sector del tierrero o sea hicieron un gimnasio tan bonito y excelente le pagaron el favor a alguien un favor político arreglaron los andenes pues quedó medio bonito no es que haya quedado la chimba de Lola pues pero quedó medio bonito hicieron un gimnasio pero la gente no puede ir al gimnasio ni de madrugada ni en la noche ¿por qué? porque los desechables y los ñeros los atracan para robarles los técnicos para robarles lo que lleven mientras van al ejercicio al aire libre les toca hacer a pleno mediodía Chucho Carrero pilló a algunas personas que se atreven a ir a pleno mecho de sol a hacer deporte porque en la madrugada no pueden ir a pesar de que muchos los van a decir que bonito así tan bonito varios transeúntes trabajadores y habitantes del congestionado lugar lo piensan dos veces para utilizar los atractivos y vistosos aparatos y es que la canícula abrazadora por estos días no solo calienta el mobiliario para el ejercicio físico sino que aleja a los potenciales usuarios quienes pese a esto se le miden por algunos minutos y reconocen las bondades de este espacio no obstante su ubicación y los horarios adecuados para su utilización sin embargo la mayoría consideran como muy acertada la instalación de estos gimnasios al aire libre y no dudan emplear todos los aparatos así sea desafiando el inclemente rayo del sol y las altas temperaturas muy bueno que hayan colocado este gimnasio porque hacía mucha falta el gimnasio estábamos retirados al parque quedó muy amplio el parque las zonas verdes quedó muy bonito todo es muy buena lo que estaba diciendo sí señor he visto en varios sitios en los parques y todo pero siempre y cuando que los cuiden que los hagan cuidar imagínense porque para uno pagar en un gimnasio cuánto no es y esto le sirve a toda gente que quiera pero que los cuiden chévere le cuento que delicioso o sea yo venía quebrantándome de salud y esto me ha fortalecido muchísimo bastante una opción más para centenares de ciudadanos que frecuentan o residen en esta otrora estigmatizada zona de la ciudad pero que en la actualidad evidencia un cambio y transformación positivas que involucra escenarios para el sano esparcimiento y la actividad física bueno nosotros los ciudadanos de Bucaramanga de bien los afectados por el tema de la valorización por el tema del pago y las largas colas que hacen con el impuesto predial los afectados por las decisiones del pico y placa los camioneros los residentes que hayan votado en Bucaramanga vamos a recoger firmas porque si Dios quiere vamos a hacer uso de los mecanismos que nos da la ley de participación ciudadana y la constitución nacional para revocarle el mandato al alcalde necesitamos solamente 54 mil firmas ah no 46 mil firmas para revocar el mandato al alcalde será que no lo vamos a conseguir ya estamos trabajando en eso y lo vamos a bajar porque él no manda en nosotros nosotros somos los que lo elegimos y nosotros somos los que lo mandamos y así como lo elegimos podemos revocarlo también entonces estén pendientes para ese proceso que vamos a realizar seguimos ¿qué tal este contentillo que le da el gobernador de Santander a los campesinos que fueron afectados en los diferentes municipios para el pago perdón por el tema del sismo con mercaditos y vainas y mucha reunión y cosas a mí no me gusta eso que haga el gobernador eso me gusta es que haga censo que les diga cuántos millones le van a dar para la casa que le van a dar un subsidio de arriendo que tienen que inscribirse pero usted verá qué trámite para que le den ese subsidio de arriendo eso no se hace sobre todo con esas personas campesinos que poco saben de trámites que les hacen perder tiempo y que viven una calamidad terrible porque todo lo perdieron con esos temblores que pasaron les entregarán la construcción de una vivienda nueva son 112 familias del Pajuil 350 de las veredas aledañas y 310 de todo el municipio de Matanza las que recibieron ayudas humanitarias de la gobernación de Santander tras sufrir daños en sus residencias danseamos claramente la situación que está habiendo nuestro municipio con las 310 casas destruidas totalmente la iglesia monumento nacional de bienestar cultural de nuestro municipio es prácticamente colapsada dos iglesias más dos instituciones educativas totalmente destruidas un centro de vida un restaurante escolar y desafortunadamente pues de estas casas desafortunadamente la mayoría de esas 300 y picas de viviendas pues tienen que ser totalmente reconstruidas fue impresionante hubo un ruido espantoso yo lo que hice fue escomendarme mi dios y coger la niña y tenerla duro mirar si nos pueden colaborar en algo sea el material o lo que puedan colaborar que nos tengan en cuenta de verdad necesitamos las ayudas ahorita y mi esposo pues prácticamente no está trabajando porque está muy enfermo sufre el corazón el mandatario departamental aseveró que para quienes ameriten la reconstrucción se les dará de forma inmediata un subsidio de arriendo mientras se hacen los trámites de vivienda que pueden extenderse por seis meses ese censo se envía a la unidad de gestión de riesgos nacional que nos van a ayudar con la inscripción en una base de datos de ellos con su cédula eso sale reflejado en el banco agrario y pueden acercarse directamente al banco agrario ya el arrendatario no el arrendador el arrendatario para que pueda recibir sus recursos bueno eso es lo que dijo el gobernador de Santander pero será cierto porque yo he visto que a muchos afectados por oro invernal por desastre por tragedias les maman gallo con el cuéntico del subsidio de arrendamiento y además luego que le dan contendillo con eso no los meten en el programa y terminan dándoles vivienda y plata a los amigos del político tal del senador tal o del doctor tal pero no a los verdaderos damnificados a los campesinos vamos a estar muy vigilantes de eso este fin de semana el domingo es la gran inauguración de motos y motos del barrio Caldas dos cuadras más allá de la plaza satélite del sur para que usted compre la motocicleta Kinko Yamaka perdón Kawasaki KTM Pulsar Bayad la Discovery 125 y le regalen una tablet en el barrio Caldas en la carrera 33 número 109 47 local 2 motos y motos lo desespera no falten en la este domingo 15 de marzo la gran inauguración para que si usted compra la Kinko Agility pueda recibir una tablet a un touch de Alcatel y además si compra también la Discovery 125 le van a regalar esa tablet señoras y señores gracias por haber estado con nosotros Dios me lo bendiga y que tengan feliz fin de semana bendiciones aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira del el ¡Gracias!